¡Kyu! ¡El Parque Infantil desapareció! Es una hermosa mañana y los pequeños autobuses están jugando a las escondidas en el Parque Infantil. Debí esconderme en otro lugar. Nos atraparon muy rápido esta vez. Por eso debieron esconderse mejor. Te apuesto que Rogi será más difícil de encontrar. A lo mejor... ¡Está aquí! ¿No está? ¡Rogi! Tampoco está aquí. Si fuera Rogi en este momento, ¿dónde me escondería? ¡Ah, ya sé! ¡Rogi! ¡Rogi! ¡Ya te encontré! Sabía que estarías aquí. Pensé que nunca me encontrarías. Dayo, ¿cómo te diste cuenta de que Rogi estaba ahí dentro? Pueden esconderse donde quieran, pero donde quiera que estén, puedo encontrarlos a todos. Es verdad. ¿Quieren jugar en el tubo gan? ¡Sí! ¡Yahú! ¿Qué fue ese sonido? ¡Yahú! ¡Aquí voy! ¡Gani, ¿qué sucede? Es que antes... ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Nos estamos divirtiendo jugando en el tobogán! ¿Qué tal si nos deslizamos los cuatro juntos esta vez? ¿Qué? ¡Parece divertido! ¡Así es! ¡No, no podemos! ¿Por qué no? En realidad, antes... Cuando estaba en el tobogán, oí un ruido extraño. ¿Pero eso no es peligroso? No. ¿Estás seguro, Gani? ¡Vamos! ¡No fue nada! ¡Lo veo de maravilla! Si tienen mucho miedo, no se deslicen. ¿Qué? ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Esperen! ¡Oigan, chicos! ¡Chicos! ¡Espérenme! Oigan, chicos. Creo que no... ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Eso! ¡Gani! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Ahí voy! ¿Ya ves? ¡No pasó nada malo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡El tobogán! Es un alivio que nadie resultara herido. Pero, ¿qué hacemos ahora? No se arruinó mucho, ¿verdad? Espero que esté bien. Hola, chicos. Lo siento, pero no pueden jugar aquí por un tiempo. ¿Qué? Tardará un poco en repararse el tobogán. ¡No puede ser! No debimos haber bajado esta vez. Si tan solo no hubiéramos bajado los cuatro. ¡Sí! ¡Todo es culpa de Rogi! ¿Mi culpa? Todos jugaron en el tobogán también. Es porque dijiste que estaba bien. Dije que sería peligroso, pero Rogi no quiso prestar atención. ¿Entonces me van a culpar? ¿Dónde jugaremos ahora? ¿Así que todos me echan la culpa? ¡Entonces me iré para no molestarlos! ¡Qué malos son! ¿Cómo pueden culparme? No sabía que el tobogán se iba a romper. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Se le rompió la ala. Rompí mi auto. Es una pena. ¿Cómo puedo ayudarte? Disculpa la tardanza. Mamá acaba de comprar un pegamento. ¿Para qué es eso? Para volver a pegarlo. Y lo ponemos aquí. Listo. ¿Está mejor? ¡Guau! ¡Zuala está bien! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Puedo reparar el tobogán si consigo un poco de pegamento. ¡Eso es! Rogi reparará el tobogán para todos. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Qué? ¿Van a derribar el parque infantil? Sí. Pero, ¿podemos jugar ahora? Tranquilos. No se preocupen. Construiremos otro. ¿Uno nuevo? Construiremos otro parque infantil. El antiguo parque será destruido para construir otro parque infantil completamente nuevo. ¡Sí! ¡Un nuevo parque infantil! ¡Es estupendo! Pero, ¿Rogi todavía no ha vuelto? Ah, bueno, volverá pronto. Se alegrará mucho con el nuevo parque infantil. Bien. ¿Rogi se contentará? ¡Sí! Así que fue mi culpa, ¿eh? Pronto me lo agradecerán. ¡Buen trabajo, chicos! Derribar cosas siempre es un trabajo duro. Estoy cansado. ¿Qué hacía la maquinaria en el parque infantil? ¡Ah! Estaban aquí para repararlo. Pero iba a reparar en el parque yo. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡El parque infantil! ¡Desapareció! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer? Pero entonces... Derribar cosas siempre es un trabajo duro. ¡Lo derribaron! ¡Sacaron el parque infantil! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Estoy pegado! ¿Qué hace esto aquí? ¡Ah! ¡No se quita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¿Rogui no ha vuelto todavía? ¿Ah? ¡No! ¿Por qué no ha vuelto? Ya es muy tarde. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Pensamos que iba a volver pronto. ¿A dónde habrá ido? ¡Hannah! ¿Ah? ¿Qué están haciendo todos aquí? ¡Hart! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Has visto a Rogui hoy? ¿A Rogui? Oh, lo vi más temprano hoy. Estaba preguntando dónde podía conseguir pegamento. ¿Pegamento? ¡Sí! Dijo que lo necesitaba urgente. ¿Buscaba pegamento? ¿Para qué necesitaba pegamento? No tengo idea. Si fuera Rogui en este momento... ¡No puede ser! ¡Ya lo sé! ¡Ya sé, Hana! ¡Sé dónde podemos encontrar a Rogui! ¡Oh! ¡Espera, Tayo! ¡Oh! Chicos, ¿a dónde van? ¡Rogui, Rogui! ¡Rogui, Rogui! ¡El autobús busca problemas! ¡Rogui, Rogui! ¡Rogui, Rogui! ¡Nuestro parque infantil! ¡Todo se ha ido! ¡Nunca lo había visto antes! ¡Vaya! ¿Te gustaría jugar en este parque infantil? ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Es mi culpa! ¡Por mi culpa ya no hay parque! ¡Ah! 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 ¡Rogui! ¿Qué? ¡Rogui, eres tú! ¡Ah! 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 ¡Me siento mejor! ¿Ahora estás mucho mejor? ¡Sí! Pudo haber pasado algo malo si Tayo no te hubiera encontrado. Tayo, ¿cómo supiste que Rogi estaría en ese lugar? Ya se los dije antes. Donde quiera que estén, puedo encontrarlos a todos. ¿Qué? Rogi, lo siento. Lamentamos echarte toda la culpa. Bajamos todos juntos por el tobogán. Ah, no. Debería disculparme. Por mi culpa, nuestro parque infantil ya no está. El parque desapareció. ¿Qué? No te preocupes. Nos vamos a divertir en el nuevo parque infantil. No hay parque infantil. ¿Cómo podemos...? ¿Qué? ¿Un nuevo parque? El parque infantil no desapareció, Rogi. ¿Qué? ¿No desapareció? ¡No! Construirán un nuevo parque infantil en ese lugar. ¡De verdad! Así que dinos, si tienes alguna buena idea para el nuevo parque, ¿sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Esperen! Entonces todo esto sucedió por mí. ¿Qué? Construirán un nuevo parque porque arruiné el antiguo parque. Creo que deberían agradecerme. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oye, Rogi! Los pequeños autobuses se amigaron otra vez. Me pregunto cómo será el nuevo parque infantil. Cuando el parque infantil se derrumbó, los pequeños autobuses se decepcionaron. Pero en ese lugar se construiría un nuevo parque infantil. Los pequeños se alegraron al escuchar la noticia. Ahora, ¿cómo será el nuevo parque infantil? ¡Un parque infantil para todos! ¡Sí! ¿Y qué opinan? ¿No sería asombroso un parque infantil como ese? Me parece muy peligroso. ¿Qué? Sería más divertido si el parque fuera... Un lugar decorado con muchos colores y lleno de cosas deliciosas. ¿Qué deberíamos comer hoy? Sí, jugaremos después de que termines. Dobla a la derecha. ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de parque es ese? No podemos jugar todos juntos. Eso es aburrido. ¿Cómo es eso? ¡Hola! ¡Hola, Hannah! ¿Qué están haciendo aquí? Nos imaginamos el nuevo parque infantil. Entonces, ¿tienen algunas buenas ideas? Sí, pero Rogi piensa que mi idea es aburrida. Tampoco te gustó la mía. Calma, chicos. ¿Qué hay de los demás? Así es. El parque infantil es para todos. Debemos escuchar lo que piensan los demás. Deben escuchar las opiniones de sus amigos. ¿De nuestros amigos? Sí. Describan el parque que quieran a sus amigos. Hablen con ellos si les gusta. Y luego, pídanles que firmen si están de acuerdo. Es una gran idea. Pero... ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Tayo! ¡Vamos! ¿Yo? Estás de mi lado, ¿no? Oh, entonces... Gani, ¿estarás de mi lado? Sí, sí. Por favor. Está bien. Rogi, ¿qué haremos ahora? No te preocupes. Tengo un magnífico plan. Ese mismo día, por la noche... ¿Cómo conseguiremos las firmas de nuestros amigos? ¡Vamos! ¡Era interesante! ¡Miren eso! ¡Interesante! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué está pasando aquí? ¡Speed! ¡Shine! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Vinieron a la presentación de Rogi? ¿Presentación? ¿No lo sabías? Rogi nos va a mostrar el nuevo parque infantil. ¿Qué? ¿Así que van a recolectar firmas? ¿También están aquí para la presentación? Ah, bien... Estamos aquí para ayudarlo. Rogi dijo que si ayudábamos, nos iba a ser vicepresidentes del parque. ¿Qué? ¡Eso va contra las reglas! ¡Gracias a todos por esperar! ¡Ese es Rogi! ¿Todos quieren ver el nuevo parque infantil? ¡Sí! ¡Voy a mostrarles el parque! ¡El parque sorprendente de Rogi! ¡Tatán! ¡Me parece muy divertido! ¡Mira! ¡Está bien divertido! ¡Todos ustedes pueden venir a jugar! ¡Habrá un tobogán emocionante! ¡Será el mejor parque infantil! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Por favor, solo firmen aquí! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Se ve que te has esforzado! ¿Cómo pudiste poner el video? ¡Con esto! ¿Quieren que se los muestre? ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Muy bien! ¡Ya me voy! ¡Lani! ¡Oh! ¡Oye, espérame! Al día siguiente, Tayo y Rogi regresan al garaje después del trabajo. ¡Tayo! ¿Cuántas firmas obtuvimos? Ah, bueno, no lo sé. Tenemos tantas que ni siquiera puedes contarlas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? 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 ¡Rogi! ¡Mira hacia allá! ¿Qué? ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Oh! ¡Rogi! ¡Mira hacia allá! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¡Casi terminó la última partida! Es que esto es solamente un ejemplo. ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Hay muchos aceites de motor! ¿Todo es para nosotros? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Todos están vacíos! Chicos, les enseñaré dónde pueden conseguir más de esos. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos recolectando firmas, así que no estorbes. Ustedes me dijeron que me ayudarían. Es que... Es que Lani nos ofreció aceite de motor de primera calidad. ¡Speed! ¿Cómo? ¡Eso no es justo! ¿Y qué hay de ti? Dijiste que los convertirías en ejecutivos del parque. Eso fue que... ¡Está bien! ¡Te deseo buena suerte! ¡Vamos, Tayo! ¡Ahora! ¡Roggy! Días después, Lani y Gani se encontraron con Tayo en el centro. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Tayo! No podemos jugar juntos porque no tenemos parque infantil. Espero que reparen el nuevo parque pronto. ¡Así es! ¡Eso espero también! ¡Alguien debe estar en el parque infantil! ¿Es Roggy otra vez? No, hoy no creo. ¡Tayo! ¿Por qué estás aquí con ellos? Es que nosotros... ¿Roggy está allá atrás? ¿Cómo? No hay nada por aquí. Todo está destruido. Aquí no hay nada. ¿Les parece si vamos a verte? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué vas con ellos? ¡Es Bongbong! ¡Detente! ¡Es un salto! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Oye, Roggy! ¡Oh, lo siento! Solíamos jugar así antes. ¿Podemos jugar otra cosa? ¡Claro, podemos jugar al escondite! ¡Claro! ¡Sí! ¡Chicos, vamos a jugar al escondite! ¿Qué? ¡Pero yo quiero jugar a atrapar el neumático! ¡Bien! ¡Juguemos a eso! ¡Pero jugamos a las escondidas luego, ¿sí? ¡Sí! ¡Ok! Gani y Lani me dejaron hacer lo que quería. Oye, Rogi, verás. Creo que tu parque infantil es muy bueno. ¿Qué? Porque es un parque infantil donde todos podemos jugar. ¡Lani! En realidad, también tienes razón. Si el parque infantil es seguro, nadie saldrá lastimado. ¡Así es! Todos podemos divertirnos ahí. Chicos, parece que ya decidimos qué tipo de parque infantil queremos. ¡Sí! ¡Sí! Por fin, el nuevo parque está listo. ¡Sí! ¿Están todos aquí? Entonces, ¿empezamos ya? ¡Deprisa! ¡Deprisa! Está bien. Sé que fue difícil estar sin un parque. Incorporamos todas sus ideas. Así que esperamos que les guste a todos. ¿De acuerdo? Les presentamos... ¡Al parque infantil! ¡Wow! ¿Les gusta? ¿Era como querían? Para todos mis amigos que quieren jugar juntos. Y es más seguro que antes. Es un espacio para ustedes. ¡Vaya! No puedo esperar para ir a jugar. ¡Podemos ir! Claro. Está bien. Pueden ir. ¡Vaya! ¡Es más seguro! ¡Yepi! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Baj! ¡Oh! ¡Hey! Me alegro que a todos les guste. ¿Ustedes no? Sí, sí. Todo fue gracias a ustedes. Oigan, chicos. ¿Oh? ¿Vamos a jugar también? ¡Vamos! ¡Yahoo! Jugaremos sin ustedes hijos de aventura. ¡Esperen! Nuestros amigos tienen un nuevo parque infantil. Espero que atesoren recuerdos divertidos aquí. El parque secreto. Los pequeños autobuses regresan al garaje después del trabajo. ¡Esperen! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Ah! ¿Quieren jugar a las traes en el parque de juegos? ¡Oh! ¡Divertido! ¡Sí, suena bien! ¡Entonces andando! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Y ahora qué? ¡Chicos! ¡Citos! Se supone que lloverá mucho. Y así que ¿por qué no se quedan en el garaje? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Estoy aburrido! ¡Esto apesta! ¡Estamos atrapados aquí! ¡Oh! ¿Quieren jugar al ojo espía? ¡Ya jugamos eso! Entonces, ¿a qué jugamos? ¡Ah! ¡Ah! Los pequeños autobuses se ven muy aburridos. Al día siguiente, la lluvia se detuvo y hubo una hermosa mañana. ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Citos! ¡Citos! ¡Oh! ¡La lluvia se detuvo! ¡Vaya! ¡Realmente lo hizo! Díganme, ¿quieren ir a jugar al parque secreto? ¿En serio? ¡Oh! ¡Suena divertido! ¡Será divertido! ¡Démonos prisa! ¡El parque está hecho un desastre! La lluvia de noche debió haber arruinado todo. ¡Oh, no! ¡Oh! Vamos, volvamos a casa. ¡Cito! ¡Cito y los pequeños autobuses regresan al garaje! ¡Hana, regresamos! ¡Cito! Debo llegar a un lugar. ¿Crees que podrías llevarme? Claro, no hay problema, Hana. ¡Gracias! Chicos, tendrán que quedarse solos hoy. ¡Está bien! Cito parece estar realmente triste por el parque secreto destruido. Sí, es un lugar especial para él y tiene muchos recuerdos. ¿Qué podemos hacer? Chicos, ¿qué hay de esto? Deberíamos ir a arreglar el parque secreto para Cito. ¿Nosotros? Cito hizo el parque secreto para nosotros, así que... ¡Esta vez lo haremos por él! ¡Vaya, es una buena idea! ¡Sí! Ahí llegamos. Gracias, Cito. No hay problema. Nos vemos después, Hana. Ajá. Los pequeños autobuses deben estar tan decepcionados. ¡Cito! ¡Hola, Joey! Cito, qué alivio haberte encontrado. ¿Por qué? Queremos construir un parque de atracciones para autos en la ciudad, pero no hemos encontrado una buena ubicación. ¿Un parque de atracciones? Sí. ¿Conoces un lugar grande que fuese bueno para un parque de atracciones? ¿Un lugar grande...? ¡El parque secreto! ¿Ah? ¿Parque secreto? Ajá, sí. Los pequeños autobuses están muy tristes porque la lluvia lo destruyó todo. ¿En serio? ¡Eso suena como un gran lugar! Por un lado, los pequeños autobuses están planeando reconstruir el parque secreto de Cito. Entonces, Rocky y yo llevaremos algunos conos. Nosotros buscaremos llantas viejas y tablas de madera. Muy bien, nos vemos más tarde. En el parque. Muy bien. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh, hola, chicos! ¿Qué están haciendo por aquí? Bueno, nos preguntábamos si nos prestaban algunos conos. ¿Conos? ¿Y para qué los necesitan? Pues, yo, eh... ¡Una competencia! ¡Ah, sí, exacto! ¿En serio? Está bien, pero háganlo de forma segura. ¡Claro que sí! ¡Gracias! Hay algo que podamos usar aquí. Si seguimos buscando, tal vez. ¡Oh, eso espero! ¡Oh, neumáticos viejos! ¡Aquí hay tablas de madera! ¡Ja, ja, ja, ja! Con esto debería ser suficiente. ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Los pequeños autobuses llevan los materiales que reunieron y se encuentran en el parque secreto. Esto debería ser suficiente para reconstruir todo, ¿verdad? ¡Así es! ¡Comenzaremos a reconstruir mañana! ¡Sí! ¡Hola, Cito! ¡Hola, Joey! Quiero enseñarte el plano terminado del parque de atracciones. ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Vaya! ¡Increíble! Aquí vamos a construir el carrusel. Y aquí construiremos la Rueda de la Fortuna. A los pequeños autobuses les va a encantar. ¡Oh! ¡Yupi, yupi! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Cito! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin verlos! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine solo a verlos a ustedes. ¡Tayo, el pequeño autobús! Al día siguiente, los autobuses se dirigen a la montaña para reconstruir el parque secreto. ¡Pongani! ¡Ajá! Esto era felizacito, ¿verdad? ¡Está incluso peor que antes! ¡Y todas nuestras cosas se fueron! ¡Alguien lo hizo a propósito! ¿Qué haremos? ¡Escuchen! ¡Si hacemos esto, llenaremos los agujeros! ¡Sí! ¡Llenemos los agujeros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Creo que muchas personas vendrán a vernos. ¿Cómo es posible? ¿Quién llenó los agujeros? Alguien debió haber venido anoche, mientras tirábamos la basura. Creo que tenemos que hacerlo de nuevo. ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! ¡Muy bien! ¡Démonos prisa y reconstruyamos el parque! ¡Muy bien! ¿Quién le hizo esto a nuestro parque? ¡Hasta aquí! ¡Vigilaremos el parque ahora! ¿Pero cómo? ¡Nos quedaremos aquí toda la noche! ¿Qué? ¡No me gusta la oscuridad! También le temo a la oscuridad. ¿En serio? Entonces, Rogi y yo nos quedaremos aquí. ¿Y si hay un fantasma? ¡Yo tampoco quiero! ¡Oh! Entonces, ustedes regresen al garaje. ¿Qué? ¿Te quedarás aquí solo? ¡Ajá! ¡Vigilaré yo solo! ¡Cayu! ¡No se preocupen! ¡No le temo a nada! ¡No le temo a nada! ¡No le temo a nada! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Solo era un pájaro! ¡Ah! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Atente! ¡Ah! ¡No me lastimes! ¡Cayu! ¡Somos nosotros! ¡Ah! ¡Chicos! ¡No nos sentimos mal dejándote aquí solo! ¡Gracias, chicos! ¡Protegamos juntos el parque secreto! ¡Pensé que tenías miedo de que hubiera un fantasma! ¿Oh? ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Alguien viene? ¡Van a destruir nuestro parque secreto de nuevo! ¿Qué haremos? ¡Cuando cuente hasta tres, correremos hacia él! ¡De acuerdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Niños? ¿Cito? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, ah, bueno... ¡Nosotros! No estarán jugando a esta hora, ¿verdad? ¿Ah? En realidad... Estábamos vigilando el parque secreto. ¿Ah? ¿Estaba vigilando el parque? Sí. Vamos acá. La fuerte lluvia destruyó el parque secreto. ¡Cito! Y Cito estaba muy triste. El parque secreto es realmente especial para ti. Así que queríamos reconstruirlo. ¡Sí! Chicos... Entonces, ¿ustedes rellenaron los hoyos? ¡Sí! Pero ahora les será más difícil vigilar el parque secreto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Construiremos un parque de atracciones aquí mismo! ¿Un parque de atracciones? Es que quería darles un lugar en donde pudieran divertirse mucho. ¡Vaya! ¿En serio? ¿Habrá paseos también? Muy bien. ¡No podemos esperar! Todos se llenaron de alegría al saber que se iba a construir un parque de atracciones. ¡Agua! ¡Guau! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Subamos ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! Parece que a los pequeños autobuses les encanta el parque. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ya siento que estoy volando! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Sí! ¡Dagio! ¡Rocky! ¿En qué nos subimos ahora? ¿Qué tal ese? ¡Chicos! ¡Sigo! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¿En serio? ¡Súbete a uno con nosotros, Cito! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo, de acuerdo, ahí voy. El parque secreto fue tan especial para Cito que ahora es un hermoso parque de atracciones para los pequeños autobuses. El patio de recreo secreto de Cito. Los autobuses van a su patio de recreo luego del trabajo. ¡Juguemos a las escondidas! Bueno, quiero bajar por el tobogán. ¡Llegaré yo primero! ¡Oye, espera! ¡Sí! ¡Hola! ¿Vinieron a jugar al patio de recreo? ¡Sí! No pueden entrar debido a que hay una revisión de seguridad. Revisarán que no exista ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo tardarán? Tal vez algunos días. ¿Algunos días? ¿No podemos entrar un momento? No, es muy peligroso. ¡Oh, está bien! ¡Oigan! Pat, ¿no crees que estás siendo muy duro con ellos? ¿De qué estás hablando? La seguridad siempre es lo más importante. ¡Hanath! ¡Hola, Cito! ¿Dónde están los chicos? Deben estar divirtiéndose en el patio de recreo. ¡Ya volvimos! ¿Por qué volvieron tan temprano? Están revisando el patio de recreo. ¿En serio? Creo que no podrán ir ahí por algún tiempo. ¡No! ¡No lo permiten! ¿A dónde iremos en nuestro tiempo libre? A tomar una siesta. Se ven muy tristes. Claro. No hay muchos lugares a donde ellos puedan ir. ¿Dónde jugabas tú cuando eras niño? En ese tiempo aún no habían construido el patio de recreo. ¿Cuando yo era niño? ¡Oh! ¡En un lugar secreto! ¿Un lugar secreto? Sí, eso funcionará. Luego regreso. ¡Oye, Cito! ¡Chris! ¡Vierte cemento en ese hueco! De acuerdo. ¡Oco! ¡Debe excavar más profundo! ¡Está bien! Max, mezcla algo de arena y cemento. Lo haré. Yo limpiaré el suelo. ¿Ele? Sí, tú. ¿Qué sucede? Oye, debo pedirte algo. ¿Ah? ¿En serio? Déjame limpiar esta arena. Billy, ¿ya terminaste? Sí, claro. ¿Qué querías pedirme? ¿Recuerdas nuestro patio de recreo secreto? ¿Dónde jugábamos con Pat? ¡Claro que sí! ¿Qué hay con eso? Quiero mostrárselo a los autobuses. ¿Te gustaría venir? Mmm, suena divertido. ¡Traigamos a Pat también! ¡Claro! Cito y Billy le preguntan a Pat si recuerda el patio de recreo secreto. ¿Un patio secreto? ¿Ese lugar existía? Vamos. ¿No lo recuerdas? Es donde jugábamos cuando éramos niños. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Oigan, chicos! ¡Juguemos al escondite! ¡Oh, no! ¡Buba dijo que es peligroso correr en la cochera! ¡Es verdad! ¡Nos meteremos en problemas! ¡Está bien! ¡Mientras no se den cuenta! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Atrápeme! ¡Oye, Pat! ¡Espera! ¡No, chicos! ¡Woohoo! ¡No podrán atraparme! ¡Atrápeme si creen que pueden! ¡Espera! ¡No tan rápido! Pat, es peligroso. ¿Ustedes? Dije que no corrieran en la cochera. ¡No puede ser! ¡Es Buda! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Niños problemáticos! ¡Te dije que tendríamos problemas! ¡Aún así fue divertido! ¡Es cierto! ¡Ahora no podremos jugar en la cochera! ¿A dónde iremos? ¿Y si le preguntamos a Matt? ¡Él siempre lo sabe todo! ¡Es una buena idea! ¡Muy bien! ¿Quieren saber dónde hay un buen lugar para jugar? Sí, donde podamos jugar libremente. ¡Dónde corra tan rápido como pueda! Escuché que hay un buen lugar en la montaña. ¿En la montaña? ¡Ay, pero siempre hay mucha gente ahí! No, escuché que hay un espacio cerca del sendero para peatones. ¡Vaya! ¡Entonces vayamos a ver! ¡Gracias, Matt! ¡Espera, Pat! ¡Adiós, Matt! Bueno, ¡adiós! ¡Ahora recuerdo! ¡Es el lugar que nos dijo Matt! Los autobuses no tienen dónde jugar ahora. Hay que enseñarles el lugar. ¡Muy bien! Los autobuses estarán seguros jugando ahí, ¿cierto? ¡Vaya! ¡Me estoy emocionando bastante! ¡Oye! ¡Pat! ¡Espéranos! Situ, Pat y Billy buscan la ubicación de su patio de recreo secreto mientras recuerdan momentos de su infancia. Los chicos lo adorarán. ¡Claro! ¡Nosotros nos divertimos mucho! ¡Tú eras el más emocionado! ¡Así es! ¡Dense prisa! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estoy seguro de que la entrada era por aquí! ¿Seguro que es aquí? Dijo que era por aquí. Mejor volvamos. Me da miedo estar aquí. ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡Billy! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Billy! ¿Te encuentras bien? ¡Ay! Sí, creo que estoy bien. ¡Vamos abajo! Está bien. ¡Billy! ¡Chicos! ¡Miren por acá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Encontramos la entrada esa vez porque Billy se cayó. ¡Ja, ja, ja! Cierto. ¿Ah? No recuerdo eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Billy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que Billy encontró la entrada una vez más! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Mili! ¿Qué ocurrió? Todo lo que preparamos es ahora un desastre. No esperaba que hubiera cambiado tanto. Pero no estaba como ahora. ¡Guau! ¡Es grandioso! ¡Qué increíble lugar! ¡Que sea nuestro patio de recreo! ¡Sí! ¡Hagamos una base de salto también! ¿Y qué hay de mis conos favoritos? ¡Genial! ¡Desde ahora será nuestro patio de recreo! ¡Eso suena genial! No creo que esto funcione. No lo hará. ¿Por qué no lo arreglamos como solía estar antes? ¿Como estaba antes? Sí. Si limpiamos este lugar, podría ser de nuevo un patio de recreo. ¡Qué gran idea! A los chicos les encantará. Entonces, ¿comenzamos? ¡Sí! ¡De acuerdo! En la noche, Situ, Pat y Billy siguen trabajando en el patio de recreo de los pequeños autobuses. ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡También yo! ¿Quieren ir al patio de recreo? Estuve ahí esta mañana y aún estaba cerrado. ¡No puedo soportarlo más! ¡Vamos a escabullirnos ahí! ¡Chicos! ¡Sí, Luzu! Les decía que... ¿Quieren ir a un lugar divertido? ¿Un lugar divertido? Los autobuses y Peanut siguen a Situ. ¡Por aquí! Bueno... ¡Ya llegamos! ¿Dónde estamos? ¿Vamos abajo? ¡Situ, espera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Es grandioso! ¡Ya llegaron! ¡Hola a todos! ¡Billy! ¿Qué está pasando? Es un patio de recreo donde nos reuníamos cuando éramos niños. Lo encontramos de nuevo para ustedes, chicos. ¿En serio? ¿Y bien? ¿Les agrada? ¡Esta es grandioso! ¡No sabía que existiera un lugar como este! ¡Pueden correr y jugar el tiempo que quieran! ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿qué es esto? ¡Oh, eso es! ¡Déjenme mostrarles! ¿Lo harás, Pat? Hace tiempo no uso mis habilidades. Bueno, ¡aquí voy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se ve divertido! ¡Lo intentaré! ¡También lo intentaré! ¡No! ¿Jugamos las traes? ¡Hace mucho no jugamos! ¡Ah, está bien! ¡Atrápenme! ¡Oye! ¡Alto ahí, Pat! ¡Nunca había visto así a Pat! ¡Pim! ¡También se divierte! ¡Igual que Situ! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay que jugar juntos! ¡Sí! ¡Qué divertido! Un lugar de la infancia de Situ se volvió el patio de recreo de los pequeños autobuses. Un lugar para jugar. Tarde en la noche, Tayo y Robby están jugando a las escondidas. ¡Atrápame si puedes! ¡Aquí así no te pones! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Ay, ah! ¡Tayo! ¡Robby! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso! ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ustedes dos, no más escondites! ¿Captaron eso? ¡Ay, no puedo creerlo de Hana! Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? ¡Ah! ¡Ah! Al día siguiente, Tayo y Robby están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. ¡Oye, terminamos temprano! ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo moverme! ¡Mis llantas están atascadas! ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Ah! 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 ¡Gracias, amigos! Ni lo menciones. No fue nada. ¿Cómo te quedaste atascado? ¿Ah? Vine a limpiar después del trabajo de la tía, Pero el pavimento no estaba seco todavía. Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Ruby, el barrendero. ¿Ruby? Yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual, no creo que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco y yo tengo que terminar de limpiar. Bien. Nosotros haremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo. ¡Rogi! Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Rogi! ¡No puedes meterte ahí! Está bien. ¿A quién le importa? ¡Vaya! ¡Hay muchísimo espacio aquí! Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. ¡Vaya! Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Rogi! ¿Rogi, estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. ¡Vaya! ¿Crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? ¡Al escondite! ¡Atrápame si puedes! ¡Muy bien! ¡Buena idea, Rogi! ¡Suena como si viniera de allá! ¡Este lugar ha estado en desierto desde hace tiempo! ¡Atrápame si puedes! ¡Sontaya y Rogi! ¿Crees que puedes atraparme, Rogi? ¡Van a terminar realmente sucios y juegan ahí! ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. La vía está despejada. ¿Sí? Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos? ¡Cito! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán. Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo. ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? Lo sentimos. Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? Pero... ¡Ustedes dos! ¡Oh! Muy bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Al día siguiente, Hanna y Sito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? ¡Oh! ¡Hanna! ¡Eso es pesado! ¡Cárgalos uno a la vez! ¡Ja, ja! ¡Yo puedo con esto y mucho más! ¡Oh! 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 ¡Oh, Hanna! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí está mal! Hanna, estabas exagerando. ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ruby! ¡Oh! 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 ¡Listo! ¡Gracias, Roby! ¡Hanna, ¿por qué compraste tanto? ¡Oh! Ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. ¡Oh! ¿Lo hiciste? ¿Oh? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casa sucios. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tayo! Deben estar hablando de Tayo y Rogi. Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿Ah? ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Ah? ¿Oh? ¡Hanna! ¡Sito! ¡Nos vemos, amigos! ¿Está bien? ¡Oh! Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así Tayo y Rogi podrán jugar aquí. ¡Oh! 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 Rubi trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Rogi. Si no podemos jugar aquí ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Qué pasa, Rogi? ¿Pasa algo malo? ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Hanna! ¡Hola! ¡Hola, Rubi! Necesito un chequeo. ¡Está bien! ¡Pasa adelante! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? ¡Ah! ¡Ah! En ningún lado. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, listo, Rubi. ¡Muchas gracias, Hana! ¡Hanna! 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 ¡Ah! 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 El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? ¡Ah! 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 ¡Solo vine a hacerme un pequeño chequeo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Robi! ¡Sí! ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno... ¡Ah! 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 ¡Rubi! ¿Tú lo limpiaste? ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Lo imaginé! ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno... Tachi y Rogi se veían tan contentos. Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez. ¡Robi! Ya veo. Está bien. Los dejaré jugar allá de ahora en adelante. ¿De verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 Pero deben tener cuidado. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Rubi! ¡Tú hiciste esto posible! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Ustedes me ayudaron primero! ¡Rubi! ¿Quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es sinvergüenza! Gracias a Ruby y el Barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar. ¡Gracias!